Buenas tardes, yo creo que eso solamente son estadísticas que hacen un poco a la información del partido pero que no influyen mayormente en lo que va a pasar mañana, así que es un poco la historia de este partido pero lo que va a pasar entre Honduras y El Salvador mañana lo van a escribir los futbolistas que van a entrar al campo y los rendimientos que tengamos las dos selecciones mañana, así que no lo tomamos mayormente en cuenta y solamente a manera de información me parece que es bueno pero no como razones que puedan llegar a influir en lo que va a ser el resultado del partido de mañana, creo que el resultado está, el partido va a ser jugado por dos selecciones que recién están iniciando la eliminatoria, parejas, donde cada uno con su potencial e intentando explotar las falencias que podamos tener una y otra selección y ver, como siempre lo digo, ver quién de las dos selecciones puede imponer o quién eligió una estrategia y llevarla adelante en el partido, eso es lo que va a definir el partido y no la historia de los enfrentamientos entre estas dos selecciones Correcto, como tú decís, El Salvador tiene hoy una cara bastante definida va a ser un partido muy duro, lógicamente que todos los partidos son diferentes eso nos sirve un poco los antecedentes para ver el potencial y el poderío y el nivel un poco de los futbolistas en ese juego de conjunto pero el partido, cada partido tiene su historia propia ¿Qué esperamos sacar? Bueno, llevar adelante un buen rendimiento y poder sacar puntos de cada partido que vayamos a enfrentar en la eliminatoria de acuerdo también a las necesidades y a lo que son los trámites de los juegos sacar el máximo posible por supuesto, a priori creo que las dos selecciones tenemos la intención de llevarnos los tres puntos pero más nos concentramos y nos enfocamos en el rendimiento y en qué hacer para llevar esos tres puntos que en la idea los dos tenemos la misma intención que es ganar el partido así que bueno, uno lo va a lograr y otro no hacemos la palabra a las preguntas de Oscar Funes de Tigo Sport y luego a Milton Aparicio Muchas gracias, saludos profesor Oscar Funes de Tigo Sport aquí en San Salvador quería preguntarle, profesor si hay alguna valoración diferente en relación a Andy Nahar para colocarlo mañana en el partido considerando que es un futbolista que requiere de alguna condicionante física especial, un trato diferente Estar Andy Nahar para mañana en el partido profesor, saludos, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Yo creo que nosotros respetamos mucho la individualidad de todos los futbolistas por eso, por ejemplo hemos tenido precaución a lo largo de toda a lo largo de toda nuestra historia nuestra corta historia en la selección hondureña de respetar por encima de toda la persona y su estado desde el punto de vista físico y también lo mismo que respondí en primera instancia vamos a ver cómo cómo ha recuperado Andy para saber en qué medida lo consideramos para mañana y es verdad él está en una etapa de consolidación nuevamente de su forma, de su rendimiento, de su nivel y sabemos que tenemos una seguidilla de tres partidos donde tenemos que estar preparados para los tres y no solamente concentrarnos en el próximo si bien lógicamente es el más importante cada partido que tenemos por delante también, luego del entrenamiento de la tarde veremos qué 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 consideración tomamos de de Andy pensando en el partido de Mayes bueno, yo creo que la expresión de equipo ¿no? no puedo hablar sobre sobre nuestras fortalezas o sobre lo que debemos de tener en buen nivel yo creo que para ganar partidos a nivel de eliminatorias hay que estar muy bien en en casi todos los aspectos elegir la estrategia y llevar adelante la idea diríamos que los aspectos tácticos responder del punto de vista físico en esta seguidilla y en esta eliminatoria diferente a todas las demás que es jugar tres partidos por cada ventana FIFA nosotros hemos tenido nos ha tocado en suerte jugar dos de visita por lo tanto estamos viajando jugando descansando viajando y y por lo tanto desde el punto de vista físico estar lo mejor posible y sobre todo desde el punto de vista psicológico ¿no? este estar claro en lo que queremos tener este asumir el desafío el reto cada partido es diferente Canadá tenía unas dificultades el partido en El Salvador tendrá otras dificultades diferentes y bueno intentar no dejar escapar nada para estar preparados para lo que para lo que nos va a tocar enfrentar mañana de tarde y con respecto a El Salvador me parece que su expresión colectiva es buena ha cambiado futbolistas de repente de un partido a otro pero tiene tiene respuesta tiene temperamento tiene carácter para revertir algún resultado deportivo adverso para sobreponerse a la dificultad y después la característica del fútbol salvadoreño ya la conocemos o sea que diríamos que está logrando como una comunión y una combinación de aspectos que van haciendo a una selección fuerte difícil de buen nivel y que por supuesto jugando en su casa se ve potenciada lógicamente por el apoyo de su gente gracias profe escuchamos la pregunta de Orlando Castelán y luego Saúl Flores gracias buena tarde para todos buena tarde profe Orlando que está en servicio informativo en deportes profe si bien hoy Honduras viene haciendo un buen fútbol pero también los salvadoreños vienen haciendo un buen fútbol mañana siente que este partido ante los salvadoreños va a ser igual de complicado como lo tuvo contra Canadá por el buen fútbol que viene mostrando el equipo salvadoreño buenas tardes por supuesto que sí repito un poco lo que dije en la respuesta anterior cada partido tiene su dificultad propia por las condiciones del partido por las características del rival por la forma en la que llegamos como equipo y este no va a ser una excepción a eso por lo tanto lo que hablé de El Salvador anteriormente sumado a todo lo que genera un segundo partido los viajes etcétera va a tener una dificultad en sí mismo el partido y luego lo que cada uno de los equipos vamos a intentar imponer en el campo a su manera o a la manera de cada equipo según el potencial de cada uno yo creo que hicimos buenos partidos en la primera fecha habrá que confirmarlo que mejorarlo para intentar lograr los tres puntos que creo que está en la idea y en la mente de las dos selecciones pero lógicamente tenemos muy claro que uno solo lo podrá lograr o ninguno si sale empate así que hay que estar muy fuerte desde el punto de vista mental psicológico carácter revertir situaciones que nos va a presentar el partido y saber realmente cuáles son los objetivos que perseguimos para no alejarnos nunca de la idea del punto de vista táctico y estratégico que llevamos al campo sinceramente hay partidos que no los he visto me he concentrado en los en lo nuestro y en los rivales que tenemos en esta ventana puntualmente por lo tanto no podría hablar con detalle de dos de los cuatro partidos que que se jugaron en esta primera fecha pero lógicamente que la paridad y la muy poca muy corta distancia entre una selección y otra se dio en los cuatro partidos este hablar de que de que las defensas son un factor importantísimo en el logro y en los objetivos de los resultados está más que claro hubieron pocos goles este goles de de penal en el caso del partido nuestro el salvador e estados unidos no se pudieron este no pudieron hacer diferencia ninguna de las dos selecciones teniendo buenos futbolistas en el campo quiere decir que la eliminatoria en sí misma también encierra todo un genera una circunstancia que distorsiona muchas veces el el ideal o el mejor rendimiento de cada selección por eso digo que hay que compensarlo con un espíritu colectivo con valentía con temperamento con carácter con capacidad para para enfrentar las situaciones espíritu de superación frente a la a la dificultad de que nos va a plantear el partido y tener respuestas del de lo futbolístico que más allá de todo lo que rodea el partido en definitiva es un partido de fútbol es un juego y creo yo que este con con unos aspectos a veces un poco más de lo psicológico de lo temperamental pero en definitiva el que juegue mejor será el que el que se lleve el partido por lo por lo pronto en el partido nuestro así sucedió tuvimos cosas muy buenas nosotros tuvo cosas muy buenas Canadá también y no nos pudimos superar creo yo entre otras cosas por la calidad de los futbolistas que había en el campo que que era generaba una incertidumbre total el resultado por por esos futbolistas que había en el campo y bueno creo que se va a repetir en este partido y y decir el resultado es adivinar solamente así que repito que que vamos a apuntar fundamentalmente a lo que queremos llevar como estrategia como idea con qué futbolista lo vamos a hacer y ojalá que eso sea suficiente como para poder este sacar un buen resultado para nosotros dos últimas preguntas y apreciaré la puntualidad Mayra Pastrana de línea de tres y luego Mario Raudales por favor adelante gracias muy buenas tardes a todos un gusto saludarle profe Fabián Coito Mayra Pastrana para línea de tres de HRN cómo candifica usted los minutos de Kervin Arriaga y David Flores juntos y si estarán ambos mañana como titulares profe buenas tardes creo que de muy buen nivel este no 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 prefiero en este momento no empezar en aspectos individuales porque porque estamos más enfocados en lo colectivo pero tuvieron muy buena respuesta frente a la a la adversidad importante que generaba todo el sector de mediocampo y la el vínculo entre los mediocampistas y el ataque o la relación entre el nexo entre los mediocampistas y el ataque que era muy fuerte en Canadá y que supieron controlarlo de muy buena manera dentro de una expresión colectiva que me parece que funcionó bastante bien y este y eso me alegra mucho por supuesto porque son futbolistas jóvenes de mucha proyección de mucho futuro para el fútbol hondureño con respecto a lo de mañana es parte de la información que prefiero guardármela este a la hora de están por supuesto de la